¡Hey! Bienvenida o bienvenido a esta clase pública de nuestro curso de introducción a la seguridad informática. En esta clase, nuestro increíble profesor Alex Tobar te va a enseñar cómo preparar tu laboratorio de pruebas en donde podrás comenzar a experimentar, a intentar hackear y a poner en práctica todo lo que verás en el curso. ¡Comienza ya! Hola, soy Alex Tobar, el profesor del curso de introducción a la seguridad informática y en esta clase te voy a explicar cómo hacer la instalación de máquinas virtuales dentro de VirtualBox. En la sección de comentarios te voy a dejar el link en donde puedes realizar la descarga de la herramienta. Debes ir a la página oficial para hacer un producto debidamente registrado que acorde a las características de lo que requerimos. Una vez tengas la instalación, el descargue de la máquina en tu equipo, procederás a hacer la instalación. La instalación es una instalación muy similar en herramientas Windows, donde puedes simplemente seguir la instalación, los pasos de configuración no te va a pedir mayor complejidad. Cuando ya tengas instalada tu máquina, vas a encontrarte con un escenario similar a este que estás viendo en pantalla. Tienes dos opciones en este momento. Instalar una máquina a partir de una previamente ya configurada en otra, simplemente fue exportada, y lo que hace acá es importar ese servicio virtualizado, o te da la opción de crear una máquina virtual desde cero, en la cual vas a tener que instalar el sistema operativo. ¿Cómo importas una máquina que ya haya existido previamente? Vas a la opción de archivo, le das la opción de importar servicio virtualizado, lo que te va a pedir es un archivo con extensión .obf, que es el formato que necesita VirtualBox, para ubicar eso. La ubicas dentro de tu equipo. Cuando selecciones el archivo, que es en formato .oba, le das a abrir, le vas a dar siguiente, él te va a mostrar las características que tiene este equipo previamente establecidas y configuradas, las cuales fueron recibidas en la máquina donde estaba inicialmente y de donde los portaron. Lo que haces es importar, automáticamente VirtualBox va a empezar a copiar los servicios y a restaurarlos dentro de tu máquina. Una vez haya finalizado este proceso, vas a poder ya tener lista tu máquina para utilizarla. Muy bien, cuando haya finalizado el proceso de importación de la máquina, va a aparecer en la parte izquierda con la distribución del sistema operativo que efectivamente fue instalado. Lo que vas a proceder ahora es aprender la máquina, para ver que todo el sistema operativo, en este caso una distribución Linux en Ubuntu, haya cargado de forma exitosa. El VirtualBox lo que va a empezar a hacer es iniciar la máquina tal cual como si fuese un sistema operativo más. Recuerda que lo que estás haciendo en la virtualización es consumir recursos de tu máquina física. Ahí está pasando que dependiendo la memoria, dependiendo la capacidad de procesamiento y dependiendo la capacidad de disco duro, esos mismos recursos van a ser distribuidos y compartidos en la máquina virtual que acabas de importar. Listo. El sistema operativo cargó exitosamente estando la bienvenida a la distribución de Ubuntu. VirtualBox tiene dos opciones. Con la tecla Control y la combinación de la tecla F, te puede permitir ver el anfitrión o el equipo original sobre el cual estás haciendo el proceso de instalación, el sistema operativo en el cual reside esta máquina. Y esta es la máquina virtual que tienes. Con Control-F nuevamente tomas Control absoluto de la máquina y tienes una distribución completa de Linux corriendo y funcionando sobre un sistema operativo Windows a través de máquinas virtuales. Ahora vamos a ver el otro escenario de instalación que tienes posible, que es crear ya una máquina con un sistema operativo nuevo. Vas a crear una máquina desde cero y le vas a instalar el sistema operativo. Para eso, te vas a la opción en VirtualBox nuevamente, de nueva, le das un nombre al equipo que desees instalar, que en este caso va a ser Pruebas. Pruebas virtual. Seleccionas un tipo de sistema operativo que deseas en tu máquina. En este caso lo vamos a hacer con uno de Windows. Y qué versión de sistema vas a instalar. Él te despliega las opciones que tiene disponibles. Vamos a instalar una versión Windows 7. Le damos Siguiente. Nos va a permitir ahora seleccionar la cantidad de memoria RAM que le queremos asignar a esta máquina. Recuerda que todo depende de la cantidad de memoria física que tengas disponible. Él te sugiere 2048 MB. Vamos a crear una máquina sencilla. Solo le vamos a dar 1024. Para que no nos consuma tanto recurso de nuestra máquina. Ahora nos dice que creemos el disco duro virtual. Es recomendable que en el momento en que estamos haciendo la configuración, de una vez definamos este proceso. Le decimos que es un disco BDI por defecto. Le damos Siguiente y tenemos dos opciones. Reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Si le das el tamaño fijo, ten en cuenta que no vas a poder extender ese tamaño si el disco llegase a llegar al límite de su capacidad. Si le das reservado dinámicamente, tienes la opción de asignarle un tamaño acá en este momento, pero el disco puede tener la posibilidad de crecer en caso de que así se requiera. Seleccionamos Dinámicamente. Le damos Siguiente. Nos pide un tamaño en disco que también va a depender de la capacidad física. En este caso solo vamos a instalar sistema operativo, así que le vamos a decir que es de 10 GB. Y le damos Crear. Nuestra máquina ha quedado lista y ha quedado preparada. El siguiente paso va a ser asignarle sistema operativo. La prendemos. Aquí tienes dos opciones. Una, que el medio de instalación lo tengas mediante un ISO, que es la primera opción, o lo tengas en un CD. Todo depende de cómo sea más fácil. En este caso vamos a tenerlo en una imagen ISO, un disco de sistema. Lo vas a buscar en tu directorio. Vas a buscar en el directorio local, en tu máquina física, en la ruta donde tengas almacenado o tengas disponible esa versión. En este caso tenemos un sistema operativo Windows en una versión de 32 bits. Le damos Iniciar. Y aquí lo que va a pasar es que VirtualBox va a hacer un proceso de instalación de sistema operativo tradicional. Va a cargar los archivos de Windows, va a empezar a pedirte una configuración básica y va a copiar esos archivos después en tu máquina. Con eso vas a tener distribuciones de máquinas virtuales en Linux y puedes tenerlas también en sistema operativo Windows. Muy bien, cuando ha cargado el sistema operativo, lo que te va a pedir Windows es que selecciones el lenguaje de acuerdo a la distribución que tengas, el tipo de teclado, vas a darle Siguiente y vas a dar clic en el botón de Instalar ahora. Lo que va a empezar en este momento es hacer la copia y configuración del sistema en la máquina. Ahora que ya estamos cargando, en esta ventana vamos a seleccionar una instalación típica del sistema operativo. Nos va a pedir en qué disco duro deseamos hacer la instalación. Tenemos un único disco de 10 GB que fue el que asignamos hace un momento. Le damos Siguiente y en este momento el sistema operativo va a empezar a ser copiado en este disco que hemos seleccionado. Al finalizar el proceso de instalación, ya vas a tener el sistema operativo completamente disponible. Lo que te va a pedir el sistema es que le asignes un nombre, confirmes un password si quieres asignarle password a estas máquinas. En este caso, como son entornos virtuales, no lo vamos a hacer. Y la licencia del producto que te la va a pedir posteriormente. Usa las configuraciones recomendadas, te va a pedir la configuración regional básica de tu equipo y dónde vas a utilizar esto. En este caso lo vamos a hacer en una red de tipo local. En este momento está finalizando el proceso de instalación. Tenemos un sistema operativo anfitrión que es Windows 10 y tenemos dos máquinas virtuales que es una con Windows 7 y otra con una distribución Ubuntu de Linux. Como puedes ver, VirtualBox te ofrece la posibilidad de generar entornos virtuales de máquinas que posteriormente vas a utilizar. Te invito a tomar el curso de Introducción a la Seguridad Informática donde vamos a ver la utilización de estas máquinas mediante escaneos de puertos y ataques controlados de malware. ¿Ya tienes listo tu laboratorio de pruebas? ¿Qué estás esperando? Ve al curso. También te recomiendo que veas este otro video sobre cómo trabajar en la industria de la seguridad informática y no lo olvides suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí abajo y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!